Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidas a Café Nete Sineastes. Hoy vamos a hablar con Diana Cien, que tiene un corto súper chulo, titulado Echos. Y bueno, a ver si nos lo puede explicar un poquito. Estamos conectando ya. A ver si conectan. Hola Diana, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, hemos podido conectar. Tenía un día así un poco una odisea, pero bueno, ya todo bien, así que... Genial. Van a estar a hablar contigo de ese súper corto. Bueno, bienvenidas al espacio Café Nete Sineastes. Yo hoy me he puesto un verbo, no sé si tienes algo preparado. Yo, bueno, yo un café. Yo es que con los cafés me puedo quedar horas y horas. Muy bien, muy legal dentro de lo que es el espacio. Es que me encanta, soy fanática del café. No lo puedo evitar. Muy bien. Pues bueno, voy a aprovechar también que estamos haciendo un curso para profes, titulado 12 Mujeres y Hombres con Piedad. Que es sobre analizar pelis con niños y valorarlas, puntuarlas, entre otras, ahora con tu corto y con los de la categoría. Y bueno, sí que hemos llegado a un punto en el curso en el que se explicó que la puesta en escena es importante. Entonces sí que me gustaría, aunque se habla más con ficción y tal vez con animación menos, no lo sé, pero hablar contigo, este tipo de aspectos, ¿vale? Claro. Antes de nada, te quiero preguntar la historia de dónde surge. Bueno, pues la historia sí que surge como de algo más personal, ¿no? Porque siempre he recordado la frase que me ha dicho mi padre, que me ha impactado, porque mi padre sí que ha sido una persona bastante sometida a rutinas y demás. Y una frase que siempre me ha impactado de mi padre es como que estoy esperando a la jubilación, ¿no? Que es como esperar a la jubilación, se me hace una frase muy potente porque, claro, está diciendo que está esperando más de 30 años, ¿no? Para que llegue el momento feliz. Entonces, como que todo en gira en torno a eso, ¿no? Esa es la idea de origen. Y nos das una clave de comprensión del título. ¿Ecos? ¿Qué ecos son? Sí, es el reflejo de sí mismo, ¿no? Es como cuando llegan a esa como paranoia que vive con toda la disociación de la realidad, se encuentra con su propio reflejo, ¿no? Entonces, ese propio reflejo directamente le está diciendo las carencias que tiene en su vida, que quizás no está tomando el mejor camino, porque está aquí borrando de pastillas. Bueno, ahora hablamos de eso y, al menos, yo creo que es un corto durísimo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es como tristemente una, entre comillas, realidad, ¿no? Como esa adaptación, como hasta dónde puede llegar el ser humano para adaptándose a una rutina que quizás le está haciendo bastante mal, ¿no? Le está haciendo sufrir y cómo se adapta por medio de fármacos, ¿no? Que quizás no es el medio más natural de adaptarse. Y cómo se ha normalizado todo el tema de los fármacos y demás. Que no digo, no es que esté en contra, ¿no? Quiero decir que tiene que haber una prescripción médica, que es algo muy serio, porque los efectos secundarios pueden ser catastróficos. Y nada. Bueno, pues, como este espacio luego lo compartimos en redes e inclusive la gente que trabaja en la guía y actividad que te he enviado tal vez lo vea para descubrir las claves. Sí que igual, pequeña sinopsis de un trabajador que se levanta motivado, se toma su pastilla para despejarse, va al trabajo, no está muy motivado y luego tiene una especie de epifanía, ¿no? Es un poco... Sí, exacto. Sí. Bueno, pues vamos a... Es que se ha hecho todo como ir llevando esa rutina tan pesada, tan pesada y básicamente atiborrándose a fármacos para dormir, para ser feliz, para volver a levantarse, no sé. Vamos a entrar al tema de la puesta en escena que te decía antes y te quería hacer una pregunta, porque, bueno, es verdad que en ficción me muevo mejor y lo tuyo es la animación, seguro. ¿Se habla de la animación de puesta en escena? Bueno, realmente es que, mira, para empezar este proyecto era decir de máster, ¿vale? Entonces más una herramienta de aprendizaje dentro de todo el tema de contar una historia. Entonces fue algo muy experimental y nos dio como para poder incluir bastantes elementos como, no sé, diferentes, ¿no? Como el tema de la monocromía, el tema de la locura que puede pasar con todas las pastillas, no sé, como darle... Es como que la animación sí que es verdad que creo, desde mi punto de vista, te permite llegar a algunas zonas que quizás con la ficción no se terminarían de contar o no se le podría dar esa simbología. O sí, lo que pasa es que, claro, yo me encuentro más cómoda en ese lenguaje. Al final se trata de un lenguaje para contar una historia. Yo igual me encuentro en un jardín, pero sí que a los animadores os idolatro. Tal vez un poco más, no, un poco más, no sé cómo salir de esto, pero los directores de cine me encantan, pero animación es que tienes que criarlo todo. Entonces es casi como un semidiós que hace vida de la nada, ¿verdad? Bueno, sí que es un... Sí, la verdad es que esa es una de las partes también que me parece más bonita, ¿no? De la animación, como vas construyendo algo paso a paso y de un dibujo pasa a ser un personaje que está contando una historia y puede ser emotivo, puede ser... No sé, sí. Bueno, pues ahora entramos ya en el corto y, bueno, esto que decíamos de qué cosas en escena se pueden plantear cuando arranca la historia. Sí, un dibujo, unos tonos tirando a oscuro, el acting del protagonista que habéis diseñado tiende a estar al caído y triste y ya el remate final es la radio, que cuenta lo que hay fuera de la casa que es el tiempo, el tráfico, etc. Y transmite un estado emocional muy determinado, ¿no? Explícanos su parte. Sí, bueno, básicamente, claro, ya directamente desde el diseño del personaje sí que queríamos demostrar como eso, ¿no? Tiene como la cabeza gigante, el cuerpo lánguido, alto, como que siempre va cabizbajo, no tiene mucho ánimo. A la hora de actuar es como una persona como muy quieta, muy, no sé, también, por ejemplo, el hecho de que en un principio del corto esté el personaje totalmente solo. Es como una visión personal del propio personaje. Es como él se siente todo el rato. En la fábrica, aunque es gigante, se siente solo. Es como así, ¿no? Y claro, esa parte es súper importante. Y luego lo que tú estabas contando sobre los tonos también es algo que lo queríamos mostrar así, porque como que la monocromía es lo primero que te, ¿no? Esa rutina es lo primero que te atrapa. Y luego lo de la radio, claro, lo de la radio es porque sí que yo estuve viviendo un tiempo en Londres. Entonces tuve la oportunidad, además de trabajar en una fábrica de revistas con el personaje, y como es que me sorprendió, ¿no? El ritmo de vida de allí, una ciudad tan grande, que puedes sentir tan solo, el tiempo no acompaña, no sé. Bueno, se siente solo y está solo, porque en esa canción está el personaje solo. Me llamó la atención el armadito de las pastillas, que el ciclo que habéis puesto en las etiquetas es despertarse, estar feliz, dormir. Es un ciclo muy limitado para lo que debía ser una vida, ¿no? Sí, sí, es básicamente a lo que va, ¿no? Porque su trabajo es como que absorbe la mayor parte de su vida, y luego eso le causa estrés por lo que no puede dormir, tiene que tener ayuda para poder dormir, y luego, evidentemente, siendo una persona deprimida, no tiene ganas de levantarse, entonces, pues, es como el ciclo sin fin. Yo creo que en las aulas de secundaria, porque está en el pase de secundaria, puede invitar a hablar muchísimo. Te hemos pasado las guías didácticas. Sí, lo he leído. Puede salir mucho contenido interesante, especialmente para que fortalezca la visión de los alumnos. Te voy a hacer una pregunta, a ver qué hay de cierto o no. Me ha recordado cuando el personaje se mira en el espejo a Michael Jackson y ese men in the mirror, que dice que sí, también el mundo empieza por ti mismo. ¿Qué hay de eso en tu corto? Bueno, a ver, realmente el tema del espejo, porque yo creo que el reflejo de uno mismo es lo más potente, ¿no? Ese contacto que hay cuando te miras al espejo, cuando te estás viendo a ti mismo, y esa contraposición, porque, claro, ese plano es el plano partido en el que se ven todos los botes alineados y es lo que básicamente se basa su vida, ¿no? En despertarse, intentar ser feliz y dormir otra vez. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y luego cómo conecta con realmente toda la disociación, cómo se le aparece su eco, pero el eco que él querría ser realidad y... Y luego de su casa se va a la fábrica y ese reloj gigante y la canela de montaje me recuerda un montón, a tiempos modernos de Chaplin. Bueno, la verdad es que es un referente que, claro, no se puede olvidar, es que es genial ya Chaplin y sí, tiempos modernos también. Entonces, sí. Sí que el tono cambia, porque en ecos, comedia, poca. Claro, claro, eso sí que es cierto. En ecos, comedia, poca. O sea, pero bueno, el carácter es surrealista, ¿no? De cómo tú percibes el tiempo cuando estás deprimido, cómo tú percibes las cosas. ¿Ese reloj gigante cada vez es más grande? ¿Qué simbología tiene? ¿Está cada vez más cerca? ¿Qué simbología? Sí, sí, bueno, en un principio, claro, cuando se ve el reloj, sí que es verdad que el reloj pasa muy rápido mientras que estás trabajando y, claro, eso es como ese tiempo que estás desperdiciando. Sí que es verdad que cuando estás haciendo algo que no te gusta, el tiempo va más lento, pero más que eso, se trata de una rutina, ¿no? Se trata de un día tras otro. Cuando tú conviertes una opción en rutina, al final, tu cerebro acaba desechando recuerdos que se repiten una y otra vez. No sé, a mí me ha pasado. El hecho de convertirlo en alguna rutina, como que esa opción se pasa al subconsciente y ya es como... Y, claro, era más que nada eso. Y luego el tiempo se hace como que se agranda cada vez más, como el tiempo que se le viene encima, ¿no? Y no sé. Y además está marcado también con la música mecánica de la máquina y con una que también te inunda en ese pesar o sentir el protagonista. Sí, porque, bueno, eso es algo que también de primera mano a mí me impactó, ¿no? Porque yo al estar en la fábrica sí que es algo que me chocó muchísimo porque te aísla de todo. No puedes mantener ningún tipo de contacto con otra cosa. Me digo, como que no te enteras de nada, ¿no? Es todo, no sé, todo ruido, maquinaria y esa pesadez, ¿no? De ese ruido es como que también aumenta la presión. Y luego, pues, en contraste con su otra parte, con la disociación, que es todo melódico, piano... Está muy, muy agradable esa parte. Ese acompañamiento musical está muy en la línea de lo que contará la imagen. Luego hay un plano que me llama la atención, que es el protagonista que está como en nueve televisiones y quería preguntarte si eso tiene que ver con el control laboral del jefe o... Sí, tú dices cuando se repiten los planos, ¿verdad? Que hay... Bueno, básicamente ese es un recurso de repetición. Es un recurso de... Es como que está llegando ese momento pulver en el que se le va a caer todo encima. Es como que al final está haciendo un castillo de naipes y se cae por su propio peso. Y bueno, también estar en ese bucle llega al error. Hay un momento que... Claro. ...de la cadena de montaje se equivoca y entra... Que es cuando ya es ese, ¿no? Que lo trae como... Sí, como que es que es un pequeño grano de arena y ya se le hace un... Se le ha caído una revista, Dios, ya es como que... Claro. Y bueno, ya hay un fundida negro y ya aparece con estrés. Y es curioso también el cuadro que habéis puesto. Así tirando a oscuro. Una imagen complicada de ver. ¿Qué simboliza ese cuadro? Bueno, el cuadro... Bueno, es que es como una simbología que intentamos meter ahí. Y en un príncipe el cuadro también iba a aparecer en el sueño con el barco animado y el mar en calma. Porque, claro, durante... En la vida real de este personaje el cuadro en el salón es como un mar en tempestad con el barco y además es como la contraposición esa, ¿no? Del mar alborotado y el mar en calma cuando algo no anda bien y... Sí, sí. Y si antes hablábamos de la radio luego viene la tele, que casi casi que es peor. Porque habla de depresión, insomnio, estrés, fotomedicación, efectos secundarios y la disociación que casi que la anuncia la tele y ya llega esa disociación epifánica casi, ¿no? Sí, exacto. El tema de los medios, ¿queríais mostrarlos como transmisores de una realidad chunga o era la excusa para...? Sí, sí, tienes razón ahí. Es como el transmisor de lo que está pasando, ¿no? Toda la conexión que tenemos con los medios a día de hoy, tanta información de la que poder adquirir pero a la vez es como que al final creo que tanto alcance y tan poco filtro, al final también como que hay una problemática ahí. No sé, y quería como transmitir eso, ¿no? Como que al final es ese personaje que tiene toda la información a su alcance y aún así no... como que ¡pam! pasa, ¿no? Es como... da igual. Sí, 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 sí. Y bueno, llega la disociación que a mí me ha recordado un poco a David Fincher y su club de la lucha donde habrá... Muy sé. ...más indeseada. No sé si hay algo de eso o era otra peli en la que te habías inspirado o...? Bueno, al final se trata de un conflicto personal. Sí que lo tengo ahí como un referente, el club de la lucha porque al fin y al cabo habla de otro tipo de trastornos disociativos y demás. Y nada, sí que quería mostrar un poco eso en el corto pero con otra manera de mirarlo y también más desde la animación, ¿no? Pudiendo traer elementos... no sé. Sí, hay un momento aquí interesante y es que ya trae colores comentabas antes la musiquita de la piano que es un poquito más agradecida y me parece que me lo vas a confirmar que cuando está la comida y cuando está comiendo sonríe un poco. Sí, exacto. Sí, bueno, el tema es como que su reflejo, ¿no? El reflejo feliz que tiene, la persona que quiere ser le invita a un banquete, ¿no? Un banquete con muchísima comida, es como el banquete de la felicidad, el banquete de... y claro, se sienta, al principio es un poco reacio pero luego como que le gusta y se atiborra, está realmente comiendo ya como con gusto y ya es como que siente ser parte de lo que está haciendo. Es como ya se actúa como su propio reflejo, ¿sabes? Es como que adopta ese carácter, hasta que claro, ve que en realidad lo que se está atiborrando es de pastillas y ya... Muchos profes en cuarto de la ESO escuchamos que a los nanos que quieren hacer lo que les guste, que el día de mañana quieren ser felices, etcétera, etcétera. Y creo que este corto va a dar mucho que haga en ese sentido porque como se prepara la orientación profesional y laboral, yo creo que es visionado obligatorio antes de, mira, dije lo que te gusta porque si no a lo mejor acabas un poco así. Ah, pues me alegro, me alegro que lo sea porque la verdad es que yo creo, no sé, yo con el corto sí que quería transmitir eso, ¿no? Como el no tener que adaptarse, ¿no? A esa rutina si realmente no te gusta porque sí que viví de verga a sufrir a mi padre cuando estabas como intentando arrastrar día a día esa rutina y cuándo se supone que esa rutina es más importante que tu propia salud mental, ¿no? Entonces, no sé, sí que creo que es muy importante y muchas veces eso, como que nos vemos frenados por el miedo, tenemos muy fácil acceso a los fármacos, no sé, como que creo que no es el camino correcto y creo que hay que pensar como detenidamente, no sé, que la vida al final es una, ¿cómo puedes esperar 32 años para jubilarte? No se puede esperar. Yo creo que el tema de la salud mental hoy en día está muy en boga y se está trabajando mucho y hay gente que se está preocupando porque debería ser de primer orden. Claro, claro, hombre, es súper importante que una herida no sea visible no quiere decir que no sea igual de importante, como una herida física que sabes que está sangrando o que tiene, es igual de importante. Y llegamos ya al final del corto, que no lo desvelaremos, pero a mí sí que me recuerda un poco a Kafka, ese bote gigante, esas pastillas lloviendo y tal. ¿Hay algo de Kafka, del proceso, de no sé si es una pesadilla, de realidad real? Bueno, la verdad es que Kafka también es otro de mis referentes, me encanta la metamorfosis y sí, bueno, la verdad que sí, ¿no? Realmente es todo también como muy surrealista y chocante y es como, aunque sea surrealista, es una manera de verlo como que realmente te está enseñando algo muy potente, ¿sabes? Como que el personaje realmente cae en ese vacío, ¿no? Como, no sé, bueno, es que tampoco, no quiero contar más por si desde el final yo es el final, no quiero mucho en la pata. Claro, qué bien. Pues bueno, un poco lo que quería destacar en el corto era lo que hemos hablado. Espero que te haya gustado la didáctica, espero que los profes las te dicen. Dime, dime. Sí, la verdad que sí. Me ha parecido muy interesante. ¿Has leído la guía? Sí, sí, la he leído y me parece estupendo. Me parece también muy bien las preguntas que se plantean. Además, como que me gusta, ¿no? Que reflexionar y de que se pueda aportar algo realmente con el corto. Eso, la verdad, que está muy bien. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias por forma parte de este espacio. Gracias a ti, Julio. Para ver en octubre. Espero que nos dejen cerrar el festival, cosa que creo que no se ve nadie ahora mismo. Y si pudieras ir, pues a ver si te vemos por las salas y presentar. Pues sí, esperemos que sí, porque con la situación tan rara que estamos, aunque parece que poco a poco se va normalizando todo, la nueva realidad. Y nada, a ver si es verdad que nos podemos ver. Eso es. Pues muchas gracias, Diana, que vaya muy bien. Gracias, Diana. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.